Padre Carlos La Silva, recientemente pues se ha comunicado de que se termina su servicio aquí en la parroquia San Vicente de Paul en San Pedro Sula, en la diócesis de San Pedro Sula. ¿Cómo se siente? La verdad, muy agradecido a Dios por esta experiencia, muy grato por la congregación, principalmente por los padres de Barcelona, por la invitación y por terme acogido durante estos cuatro años. Y la felicidad de la parroquia San Vicente, que durante este periodo fueron muy amables, receptivos, acogedores, así que los llevaré en mi corazón y en mis oraciones siempre. Hay muchas lágrimas, mucha tristeza por su partida pues hacia otra misión. Sí, 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 por supuesto, un tanto de despedida, muchos grupos, todos invitando, pero esto es confortable, pues muestra que el trabajo que realizamos fue acepto y que, bueno, por lo menos tengo, llevo con la simplicidad de mi trabajo, por las limitaciones que tengo, pero esta certeza es de que fui amigo, pastor, con aquellos grupos, los cuales yo acompañé. ¿Qué es lo que más va a extrañar de San Pedro Sula, Honduras? Bueno, tanta cosa, tanta cosa llevo y sé que voy a extrañar muchísimo. Por la comida, la baleada. A los atractos me encanta. Bueno, este modo tan peculiar del pueblo de Honduras ser, que en medio de tantos desafíos demostra su fe, su carisma, su amor a Dios y a mí esta experiencia aquí en San Pedro, pero principalmente aquí en la parroquia fue fenomenal. Te avareí, te avareí y voy a extrañar muchísimo el trabajo aquí en esta parroquia. Sabes que la parroquia de San Vicente es muy complexa, tantos trabajos, tantas pastorales, tantos grupos y voy a extrañar muchísimo las tantas actividades que manejamos y tenemos aquí en esta parroquia. La parroquia maneja muchos proyectos y muchos grupos y comunidades y congrego aquí. Así que voy a extrañar muchísimo. ¿Hacia dónde va, padre? Ahora regreso un mes de vacaciones con mi familia y mi nuevo destino será la parroquia San Ramón Monado en Belén de Pará. Belén es una ciudad de la Amazonia, es la puerta de entrada de la Amazonia. ¿Cuál es la fecha de ordenación sacerdotal? El 12 de diciembre de 2007. ¿Cuándo crees que fue su llamado a su vocación sacerdotal? Fíjese que siempre tuve el deseo, sin embargo tenía pena de externar. Cuando llegó el momento de que estaba ya terminando mis estudios secundarios, tuve que definir y que hablar para mi familia, que sí, que iría para el seminario. Después de un despertar vocacional, pasé a una experiencia vocacional con los padres y aquí estoy, muy realizado en mi vocación como hombre, como sacerdote, profesionalmente, vocacionalmente me siento muy contento y realizado. ¿Y por qué los vicentinos? ¿Por qué eligió los vicentinos? Fíjese, los padres de mi parroquia vicentinos, y por el testimonio de los padres de aquella parroquia, principalmente el padre José, saudosa memoria, ya está en el cielo, el que me bautizó, eso me llamó mucho la atención a la vida de aquellos padres y me llevó a consagrar también mi vida y vivir como ellos, que aquel sacerdote a mí imitaba, imitó muy bien la vida de San Vicente. Así que busco siempre ser una sombra de la sombra, la sombra de aquellos que invitaron a San Vicente, el ejemplo de Padre José y tantos otros misioneros y científicos. Muchos lo recordarán por ese amor que promovió a la Virgen María. ¿Qué significa para usted la Virgen María en su vida? Desculpe. Fíjese que... Desculpe. Está bien. Tengo todas las fechas de mi vida vocacional sin que yo elijese una. Siempre fueron en fiestas marianas. Hizo mis votos el 27 de nobre, medalla milagrosa. Mi ordenación diaconal fue en la asunción de Nuestra Señora, 15 de agosto. Mi ordenación presbiteral, 12 de dezembro, día de la Virgen de Guadalupe. Y sé que no conocía a la Patrona de Honduras, la fecha que llegué a esta misión, el 3 de febrero de 2011. Fechas marianas que llevan el corazón. Y también su despedida, un 2 de febrero, cerca de la Virgen de Suyapa. Así es. Padre, un mensaje final para toda la feligresía, para tanto hondureño que en poco tiempo lo quiere, lo sigue. Y que también sigue este ejemplo que usted dejó, esa fe por Jesucristo, ese ejemplo de San Vicente de Paul y sobre todo ese amor a la Virgen María. Esperanza. Esperanza. Esta iglesia es muy bella. Honduras es un país bello, lleno de desafíos, sin embargo, un pueblo que demostra siempre su fe. Es muy acogedor, sin que esperanza, luchar para que tengamos una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, que de paz, paz. Entonces, una de las tristezas que llevo y que presenciei es el dolor de tantas madres, de tantas familias que perden sus seres queridos, víctimas de la violencia institucionalizada en este país. Esperanza. Luchemos por la paz, sin que es posible. Este país es hermoso, es bello, un clima, en vegetación, en cultura, es una diversidad increíble. Tuvo la oportunidad de ir a la Mosquitia y como es curioso, un país pequeño y sin embargo, uno para llegar a la Mosquitia, viaja de barco, de avión, de bus y una vegetación, un clima, una cultura totalmente distinta. Así que Honduras es bello, es un país bello. Luchemos por la paz y favorecemos a este país lo que él merece. Y también no perdemos la esperanza de que regrese, ¿verdad, Padre? Bueno, paseo, o quizá una otra experiencia misionera. Gracias, Padre, por su servicio, que Dios lo bendiga y aquí en Honduras se le ama. Gracias, gracias. Un abrazo a todos, un abrazo grande a la Felicresía de la Paróquia de San Vicente de Paula. Gracias también a Don, a nuestro Señor, Ángel, por la acogida, por este tipo de pastor que es para este pueblo. Mucho grato. Que Dios bendiga a todos.